Oigan, vamos con Venga la Alegría. Oye, que José Joel se enojó, que porque le fueron a preguntar, ya sabes, de las herencias, las aritas, todos esos temas rasposos, y que él empezó a decirle a los reporteros que no hagan preguntas estúpidas. No hagan preguntas estúpidas, pues que le hagan, que los reporteros le hagan como un amigo reportero que, un famoso, le dijo, ay, ¿cómo dices? Preguntas idiotas. Ah, sí, preguntas idiotas. A ver, pues dime la raíz cuadrada de 25. ¡Pum! ¡Pum! Pues sí, tienes razón. Ahora, es que, a ver, en algún momento yo me acuerdo que José Joel, este, que además, pues una carrera que digas tú, muy brillante, no ha tenido, ¿no? No es un cantante que digas tú, es que te voy a ir a preguntar de los millones de discos que has vendido a lo largo de tu vida, cuando has cantado en los mejores escenarios del mundo. No, no. Pues la verdad es que no, la verdad es que no. Entonces, por eso es que la gente va y le pregunta de lo único que sabemos y lo único sobresaliente. ¿Qué es? La herencia. La herencia de su padre, ¿no? O sea, siempre, toda la vida le van a preguntar. Lo que ocupa su mente en las 24 horas. Y ahora el pleito de la familia, ¿no? El pleito que tiene la madre de José, que es esta Nel, ¿no? Y con su hija Marisol y él y que todo esto. Y luego la hermana que no quiere, que es Sarita. Todos divididos en esa familia. Exacto. Entonces, yo no entiendo esta actitud. Además, hay una cosa que dice Flor Rubio que tiene toda la razón. Si el artista, en este caso, José Joel, ¿no? Ajá. Se para y detiene el tumulto, da una entrevista, contesta correctamente, es educado y todo, no generan estos zafarranchos, ¿no? Lo mismo hubiera pasado con Olivia Collins, ¿no? Si Olivia se hubiera detenido, como todos los demás se detenían, ¿por qué con los demás no pasó y con Olivia sí? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque la actitud es distinta, ¿no? Porque el manejo de la prensa es nulo, en este caso, para ellos, ¿no? No hay inteligencia, no hay disposición. Y bueno, hasta se andaban agarrando ya en el programa, en discusión, en el debate, Mauricio Barcelata con este, con Flor Rubio. Siempre hay estos agarrones y esos encontronazos porque al final de cuentas Flor Rubio es una periodista y siempre tendrá un punto de vista muy distinto a lo que tienen estas figurillas, ¿no? Que están ahí en el programa, los conductores, ¿no? Que se sienten como grandes estrellas y acosados y víctimas del mundo mundial, ¿no? Cuando no han sido víctimas de nada. Ahora, José Joel, ya en los últimos años nos ha demostrado que lo suyo, lo suyo, lo suyo no es la diplomacia. Y que desde mi punto de vista ha hecho cosas incorrectas en el manejo de este tema mediático, que es el único que nos interesa. Esa sería la mala noticia para José Joel, que yo le tendría. José Joel, ¿sabes qué? Desafortunadamente lo único que le interesa a la prensa es eso y tiene un poco de razón. Porque en realidad, pues la sombra de tu padre sí es demasiado fuerte para ti mismo, ¿no? Pues sí, no ha sabido estar a la altura de la carrera, ¿no? Pues no. Entonces, mientras él no ha hecho y no ha hecho una fortuna en base a su chamba, ha hecho lo que tienen, gran parte se lo deben al príncipe, ¿no? Entonces, pues así es lo que les pasa. Eso pasa. Muchas gracias, Gavino Najera, nos mandó un super chat. Saludos, amigos, dice Gavino. Saludos. Gracias. Ok, tenemos 646 likes y queremos más porque somos bien ambiciosos. Venga, ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos. ¿Por qué no dejan que solo los periodistas hablen de espectáculos? Puro coraje hacen flor y Ricardo, dice Carlos Martínez. Exacto, ¿para qué les ponen? Sí, pues es que se meten todos los demás. Desde que se fue a Horacio, les ponen a uno más, para que sean tres. Ya pusieron a la Kuburu, ya hubo bronca con la Kuburu. Claro. Ahora les ponen a Barcelata, hay bronca con Barcelata. Pónganles a un periodista para que hablen en su mismo idioma, ¿no? Mientras les sigan poniendo gente que se siente víctima y que se sienten celebrities. Y que se sienten celebridades, ¿no? Sí, ellos se sienten celebridades, ¿no? Y entonces, ah, como yo me siento celebridad, yo voy a salir a defender. A defender a los que, a los, todos menos a los que están en la sala. Ese fue el problema la otra vez con Pablo Chagra, ¿no? Cuando salió lo de Olivia Collins. Como Pablo Chagra ahorita ya se siente celebridad y habla como celebridad. Entonces, por eso salió y atacó a los reporteros. Porque él se pone como en la otra parte. Aunque la vida personal de Chagra o la vida entera de Chagra nos valga dos pepinos. Pero él se siente y sale y se victimiza como las celebridades. Claro. Pero pues no, si sale Luis Miguel y se victimiza, que se victimice lo que quiera, Miki. Pero para eso le ha costado, caray. No.